Más de 2.500 fueron las personas que llegaron hasta la Plaza Carlos Condel de la Comuna para participar de la tercera versión del Carnaval Andino Caldera 2016 y donde destacó la presencia del Director Nacional del Instituto Nacional de la Juventud, Nicolás Farfán. Las actividades se realizaron en las principales calles de la comuna con pasacalles, bandas de bronce y la presentación de diferentes grupos andinos. El Director Nacional del INJUF indicó que estas iniciativas buscan descentralizar las actividades hacia las comunas y clarificó los objetivos. Lo primero es acercar a la comunidad, al mundo de la cultura, al mundo de sus raíces. Y lo segundo para acercar también a la familia. Este tipo de cosas que reúne 2.000, 2.500 personas en una comuna como Caldera, claramente lo que nosotros buscamos es acercar la cultura, la cultura de los pueblos originarios y los bailes, a comunas donde no generalmente se dan. Por su parte, la dueña de casa, la alcaldesa de Caldera, Patricia González, recalcó que esta actividad es un orgullo para la comuna. Para nosotros es un orgullo de verdad poder estar apoyando esta actividad ya por tercera vez y segunda vez trabajando con hijos. Creo que para nosotros, sin duda, estos son desafíos importantes y nos llena de orgullo porque hoy día hemos visto una cantidad de gente impresionante en este carnaval andino 2016. Los ganadores de la ñusta de este carnaval fueron Pía González e Iván Carvajal, de la comuna de Chañaral, integrantes de los caporales Sangre Andina. Ñusta era el nombre quechua para las reinas o princesas en el imperio inca. Una felicidad enorme, estoy muy contenta por mi agrupación que me apoyó mil por ciento en el pasacalle cuando ya nadie daba más, seguían, seguían y seguían. Estoy feliz, feliz, feliz de representar a mi agrupación como Ñusta 2016. Feliz, feliz de acompañar a mi Ñusta, de representar a la agrupación, de darlo todo, de romper cascabeles, de romper mis piernas, darlo todo. El carnaval andino Caldera 2016 tuvo por objetivo fortalecer y promover la participación juvenil, abriendo espacios culturales a las y los jóvenes de la región, promoviendo la integración de las culturas minenarias de nuestro glorioso norte de Chile.